Uy 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 mis amigos pues con tremenda notición que nos dejó pues la jefa ¿no? La jefa estuvo compartiendo a través de su cuenta de Twitter y posteriormente Meli de la Casa de los Spoilers puso pues una encuesta ¿no? Al parecer pues los nominados no van a incluir a los nuevos por esta semana Dice habitantes de Twitter esta noche al finalizar la gala se cumplen los 15 días de Gracia, de Geraldine y Patricia Y por eso no podrán ser nominados, cada día cuenta por 24 horas completas Ah pero de la próxima tanto ellas como Serrat y Paulo no se escapan O sea está bien pero está mal porque Paulo y esta Serrat entraron en viernes y en domingo Entonces pues tampoco la siguiente semana ellos podrían estar siendo nominados Entonces obviamente Meli estuvo poniendo aquí en la encuesta ¿Qué les parece este comunicado? El 78% dice que está mal, el 22% dice que sí está bien es lo que les digo Mucha gente está diciendo que es injusta esta pues como este privilegio De hecho le estuvieron diciendo desde el principio de que entraran los nuevos ¿no? Que dijeron pues no, como que no les hizo sentido eso de que pues no estuvieran siendo nominados Muchos dijeron que sí les sacó de onda porque sí pudo ser líder semanal este Paulo hace una semana Entonces han tenido muchas ventajas, no tienen cuarto o sea no tienen esta obligación de salvar a alguien Si pues alguien los nominen, si salen nominados Lo malo que sí salen nominados la próxima semana pues nadie va a meter las manos al fuego Por ellos y eso es lo malo que van a salir pronto Por eso los están protegiendo Por otro dato esto de Ariadna que ya dio a entender que ya no quiere nada con Lupillo Pues muchos se pusieron tristes ¿no? Porque pues muchos dicen que merece oportunidad el maestro Lupillo Y en general la casa de los famosos siento que le falta pues como empuje en esa parte de pues tener parejas ¿no? O sea yo sé que lo de Pepison fue al final pero Pepe y Madison caían bien Madison desea de su pareja que tenía afuera Pepe obviamente con Alida Núñez o sea daban de qué hablar pero era buen contenido O sea ahorita lo que estamos teniendo es cero parejas, solo los están encimando Cerrad con Guti, sacan a Guti y así se la llevan Entonces pues a mucha gente no le está gustando Hoy tenemos las nominaciones obviamente se van a poner complicadas las cosas Porque los nuevos van a seguir sin estar siendo nominados Entonces actualizaron encuestas en la comunidad Fue justa o injusta esta decisión de que los nuevos sean nominados Ariadna debería quedarse con Lupillo si o no Ya están listos para el jueves de nominación Y Romy debería quedarse con Ariadna Mis amigas, ustedes me dejan saber en los comentarios Qué opinan, qué piensan Y pues nada amigos obviamente nos hace rato con más información Ya en un rato comienza la casa de los famosos Y pues sin los nuevos, sin los nominados Pues sí se complica mucho la cosa La verdad es que vamos a ver qué es lo que sucede Porque pues obviamente lo que estamos teniendo es un descontrol O sea una injusticia porque están exponiendo a los buenos Y hay muchos que no generan contenido como bronca Entonces ellos se están pasando la tranca por así decirlo Entonces pues nos vemos al rato con más información Yo soy Rops, me despido, piensé mucho Bye bye Rops, me despido, piensé mucho Gracias por ver el video.